Amigos nos encontramos en lo que fue la fábrica de papel en progreso industrial esta fábrica que inició pues no sé su construcción o su funcionamiento en el año 1900 y dejó de funcionar cerró las puertas en el año de 1993 y bueno pues eso es lo que queda venimos a hacer este reportaje para conocer de cerca este lugar pues emblemático de Nicolás Romero pero que está a punto de desaparecer definitivamente aunque sean ruinas nos queda únicamente la chimene que ustedes ven en pantalla que ese es patrimonio de hecho de la nación y bueno pues aquí en ese lugar donde laboraron los primeros pobladores de progreso industrial pues están esas circunstancias si me acompaña la cámara de este lado para que vean pues los vestigios las ruinas las ruinas en las que se encuentra esto que fue pues la fuente de empleo de muchos lugareños de aquí de Nicolás Romero principalmente lo que fue el progreso industrial y bueno pues hay nostalgia hay testimonios que tendremos más adelante de personas que elaboraron aquí y que pasaron pues algo de sus mejores años en este lugar donde se ganaban la vida laborando para esta fábrica de papel pues eso es otra de las partes que conformaban lo que era la construcción de la fábrica de papel en progreso aquí donde estoy parado pues es una planta alta de hecho hay un abismo como de unos 10 metros de profundidad donde pues se veía que hacen actividades diversas no no tuve el gusto de conocer la fábrica en funciones pero ya la persona que nos va a contar la historia pues la tenemos el viernes toda la historia recorreremos estos lugares y nos explicará el funcionamiento de cada uno de ellos mientras disfrutemos de esta vista panorámica que hicimos con el dron de esta chimenea que pase lo que pase a pesar de las de la construcción de la promesa de construir más de tres mil viviendas y derribar muchos árboles pues esa chimenea va a prevalecer y harán ahí un museo donde podrán seguramente pondrán perdón fotografías algunos no sé detalles artefactos muebles no sé qué vayan a poner pero esa chimenea que ustedes ven en pantalla va a prevalecer afortunadamente porque pues se decretó patrimonio un patrimonio de la nación y es lo único que se va a salvar de esto que fue la fábrica de progreso industrial muchas gracias por acompañarnos y los esperamos para que vean la entrevista que le haremos a una persona que laboró aquí durante muchos años prácticamente toda su vida en esta ex fábrica o lo que fue la fábrica de papel en progreso